El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 12 de agosto de 2024. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna deseándoles un excelente inicio de semana. El disturbio tropical en el océano Atlántico continúa fortaleciéndose y se mantiene el pronóstico para que a media semana ya se esté convirtiendo en una depresión o inclusive en una tormenta tropical, en cuyo caso llevaría el nombre de Ernesto. Es un meteoro que se vigila constantemente porque se estaría dirigiendo primero hacia el archipiélago de las Antillas Menores y después hacia las Antillas Mayores, es decir, con un rumbo muy similar al que tuvo Debbie, pasando sobre Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y no se descarta, luego esté ingresando a la porción oriental o noreste del Golfo de México, de todo ello les mantendré oportunamente informados. Y del otro lado, en el Pacífico Oriental, se sigue observando un disturbio tropical que no ha mostrado un mayor crecimiento, pero se está desplazando de manera paralela a las costas mexicanas de Guerrero, de Michoacán, de Colima y luego de Jalisco. Iniciamos la semana con ambiente caluroso abochornoso en todas las regiones de pronóstico. Hoy las temperaturas en máxima estarán alcanzando valores entre los 32 y los 36 grados centígrados, con sensaciones térmicas para el estado de Tamaulipas y Veracruz en los 38 y 39 grados. Sin embargo, en los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán, la sensación térmica llegará a los 40 y 41 grados. Todavía persiste el efecto de un débil canal de baja presión barométrica que está establecido en la porción suroeste del Golfo de México y ello mantiene el desarrollo de nublados y condiciones para lluvias de carácter tempestuoso que seguirán siendo vespertinas y comenzando la noche en regiones montañosas y se prevén lluvias nocturnas y hacia las madrugadas en regiones de costa, también asociadas a algunas tormentas eléctricas. El viento en el litoral de Veracruz y de Tabasco se mantiene del noreste con velocidades en 30 a 40 kilómetros por hora. Y en cuanto a la línea frontal, débil y extemporánea, que logró ingresar a la porción norte del Golfo de México durante el fin de semana, prácticamente está disipada. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este lunes 12 de agosto de 2024 recordándoles que el tiempo también es noticia.